Tenemos hoy un invitado especial, nos honra con su presencia, Mercogliano, Daniel Mercogliano, a mí nunca me sale el apellido, me sale siempre el nombre, hoy me salió el apellido, sobreviviente del Centro de Detención y Exterminio El Atlético y miembro de su comisión de trabajo y consenso, del cual las veces que he participado he aprendido mucho de él y de todos los que participan de la comisión, así que, bueno, bienvenido al programa, Daniel. Hola, buen día. Daniel, contanos, justamente yo hice la presentación, vos fuiste sobreviviente del Centro. Sí, yo fui secuestrado el 19 de abril de 1977 de la casa de mis padres y fui liberado el 6 de julio de 1977 en Formosa, en la ciudad de Formosa. Bueno, yo me acerqué al sitio después de muchísimos años, no soy de los luchadores que comenzaron al día siguiente como muchos de los compañeros, yo recién lo hice 38 años después, cuando pude asimilar lo que me había sucedido y dejé de pensar de que yo era culpable de algo. Para eso me ayudaron mucho en la comisión, más el servicio terapéutico que presta el Ulloa para las víctimas de la violencia del Estado. Y bueno, no creo que esté bien, pero por lo menos me animo. No, no, claro. Soy una persona importante dentro de la comisión, muy respetada. Una cosita para que quienes no conozcan lo que es un centro de detención, o qué pasaba en la época de la dictadura, ¿a quiénes llevaban al centro de detención? A Malo, como a vos, como a Miles, eran llevados clandestinamente, no legalmente. Los centros clandestinos de detención, tortura y estaminio, el Atlético fue uno de los más de 814, que es la última cifra que tenemos hasta el año pasado, de los sitios reconocidos. Y hablamos de 1.500 a 1.800 compañeros que han pasado por el club atlético, dentro de los 30.000 a nivel nacional. Así que lo que podemos entender de que esto fue un sistema sistemático, yo puedo dar fe de eso porque yo fui, yo estuve secuestrado en 4 centros clandestinos de detención. Ni bien me secuestran, me llevan hasta Puente 12, que es Camino de Cintura, lo que fue Brigada Güemes, Puente 12, Cuatridismo, Plotomega o Plotobanco. Y después de ahí, a los 3, 4 días, nos trasladan a mucha gente hasta el club atlético, diciendo, yo escucho a dos tipos que se ponen delante del tubo mío, diciendo de que en la parte de enfrente del patio que compartíamos, iban a ser más celdas. Y la madrugada siguiente nos trasladan a muchísimas. Llegamos al Atlético y como era común en el sistema, éramos desnudados, despojados de nuestro nombre y apellido, suplantados por un código alfanumérico, a mí me tocó R15. Y, bueno, ahí permanecí 35 días. Después me trasladan a la Brigada de Investigaciones de Resistencia Chaco, que era el centro de inteligencia del norte del país, o sea, el segundo cuerpo de ejército. Y a los 5 días deciden que yo era un perejil. Y me trasladan al Regimiento 29 de Monte, en la ciudad de Formosa, en el cual permanecí hasta el 6 de julio. Los centros clandestinos de detención, tortura y exterminio eran todos iguales. Cuando uno llegaba era severamente castigado, inmediatamente torturado, sometidos a situaciones de hambre y sed constante, con aislamiento sensorial, o sea, todo el mundo estaba atabicado, no permitiéndote ver, impidiéndote el contacto con el compañero que tenías al lado, no podías hablar, no podías escribir. Es más, ni apenas se podía comer. Normalmente la alimentación era menos que escasa, era como para mantenernos vivos hasta el día siguiente. Particularmente el centro clandestino de tortura y exterminio Club Atlético era muy especial, fue el lugar más violento donde estuve, porque la violencia era las 24 horas del día, los 365 días del año. Constantemente nos apaleaban para ir al baño, nos apaleaban, en cualquier momento abrían las puertas de la celda y nuevamente se llamaban zapaleados, tomaban grupos. El que consideraban que realizaba, que tenía una actitud hostil o poco colaborativa, podía ser llevado a la mesa de tortura nuevamente. Mi celda alindaba con una mesa de tortura y estuve durante 25 días escuchando gritos día y noche. Es más, es lo único que no puedo silenciar en mi cabeza. Bueno, la verdad que es muy conmovedor todo lo que contás, a pesar de que ya lo conocía, no deja de ser impactante. Y quería preguntarte también, porque el Atlético tuvo la particularidad que estaba sentado en la zona de San Juan, en Vaseo Colón, entre San Juan y Cochabamba, por donde en el año 78 se construyó la autopista. Por lo cual, eso fue, digamos, tuvieron que tapar todo lo que era el centro, fueron trasladados todos los detenidos desaparecidos, detenidos y secuestrados, más que detenidos secuestrados los que estaban en el centro, fueron trasladados a otro lugar, y ahí eso desapareció como lugar, ¿no es cierto?, como centro, fue tapado para la construcción de la autopista, con lo cual se inició una etapa muy importante en el Atlético. Sí, el sitio pertenecía a la Policía Federal, era la división de los suministros de la Policía Federal. Estaba ubicado el sitio en Paseo Colón 1266, justo debajo de la autopista, y tiene la particularidad que es el único sitio que, tal cual fue desocupado, hoy lo vamos a rescatar tal cual lo dejaron los últimos compañeros que habitaron en él. Porque a los seis meses, o sea, fue deshabitado, y muchos de los elementos del edificio fueron usados en la construcción del Olimpo. O sea, el 28 de diciembre de 1977 se produce el traslado a lo que era Puente 12, que después se llamó El Banco. O sea, este es el único centro que cuenta con una característica, no solamente de que lo vamos a encontrar en el mismo estado en que fue abandonado, sino que es un centro que cambió en tres locaciones distintas. Por eso el acrónimo ABO, Atlético, Banco y Olimpo. El Atlético es tapado, desocupado, toda la gente trasladada al banco, previo traslado las semanas anteriores a producir el traslado al banco, siempre se producía un traslado muy grande. Este fue el 6 de diciembre y el 12 de diciembre de 1977. Y trasladaron poca gente al banco. Del banco, el banco estuvo hasta el 16 de agosto del 78. Y ahí son todos, mientras estaban construyendo el Olimpo. Y el Olimpo se desafecta en enero, febrero de 1979. Bueno, no... Claro, justamente durante mucho tiempo los que, como vos, fueron sobrevivientes, no sabían dónde estaban. Ustedes no sabían dónde estaban exactamente ubicados, desconocían, porque ya entraban tapados las caras, la vista, por lo tanto no sabían a dónde entraban y a dónde salían, de dónde salían. Y bueno, tapado todo eso, construido la autopista, ahí aparece de pronto otra situación. Sí, lo que se trata es la recuperación del sitio. Tengo un compañero que ha sido fundamental en la recuperación del sitio. O sea, muchos han contribuido. Pero hay uno que, al día siguiente de ser liberado, empezó la búsqueda del sitio. Y el hombre, con mucha paciencia y constancia, todos los días que podía, los fines de semana que podía, porque al mismo tiempo le tocó el servicio militar, el tipo se había comprado una filca, que era el famoso Google Map de la época, y se ponía en el lugar que lo habían liberado, que era cerca del sanatorio Moyano, del hospital Moyano, y se ponía a recorrer en un sentido y en el otro. Iba marcando por dónde iba, iba tachando las ubicaciones, los edificios policiales o de las Fuerzas Armadas. Y un día volviendo, después de 6, 7 meses de esto, de hacerlo todos los días, todos los fines de semana, el hombre va a tomar el 86, él vivía en Castelar, su nombre es Miguel Ángel, y en la parada de Cochabamba y Paseo Colón, se siente muy incómodo, como que lo estaban mirando, como que había algo, algo que lo molestaba. Y se puso a mirar a su alrededor, que es lo que sucedía, y nota que estaba, habían demolido un edificio y lo estaban tapando. Y cuando mira hacia el este, hacia el lado de la avenida Huergo, encuentra las celdas del pabellón paralelo a Paseo Colón, encuentra las celdas enfrentadas. No hay que olvidarse que esto era un sótano, lo único que quedaba era el sector del pasillo y los techos que no tenían techos, las vigas que comunicaban. Y ahí se dio cuenta que ese era el lugar. Y, bueno, discutiendo con los compañeros, algunos decían que era el Comando Antártico, que estaba a una cuadra de ahí, otros decían que estaba en otro lugar. Y en el 2002, gracias a la gestión de Aníbal Ibarra y Abel Fatala, se pudo comenzar con la excavación. Con algún intento fallido, por un error en la medición, en vez de haber empezado a medir de norte-sur, midieron de sur a norte, hicieron un agujero en un lado, no era, y cuando lo hacen en el otro, encuentran con las paredes de la enfermería y de lo que era el pañón. Y ahí comenzó el trabajo arqueológico para liberar el sitio, que continúa hasta hoy. Claro, desde lo que está liberado, es un 15% de lo que es... Un poco menos, el 10. Un poco menos, el 10. Del total de lo que era, porque, bueno, hubo varias cosas que en algún momento podríamos relatar, en relación a que había un gran terraplén que ocupaba, impedía la posibilidad de excavación. Fue la consigna, ¿no? Ante muchos años, excavación ya en el Atlético. Sí, fue muy bien pensado. No hay que olvidarse que las autopistas era el emblema de la dictadura. Y lo que hicieron fue ponerle encima el emblema, tapando los actos salvajes que habían cometido. O sea, fue intentado desaparecer. Pero, gracias a Dios, tenemos un pueblo que lucha y que no olvida. Por lo menos, muy buena parte de ellos, de nosotros. Y comenzaron las excavaciones sobre una superficie de 700 y pico de metros cuadrados, que es el campo mismo. Habían depositado un terraplén, un talud de tierra que sostenía la autopista, con lo cual era imposible que civilmente se pudiera realizar una excavación ahí, porque había que sacar el talud. El talud eran 10.000 metros cúbicos de tierra. Y además se asentaba la autopista. Eso significaba que había que sacar la autopista para poder excavar. Y gracias a Dios, gracias a que el gobierno de un primate que tuvimos anterior a este, que había visto un gran negocio con el Paseo del Bajo, deciden hacer sobre el sector del sitio un obrador. Cuando nos enteramos de eso, peleamos muchísimo y conseguimos que firmen un convenio para retirar el talud y ayudarnos para comenzar con la excavación. Claro, a ellos no les interesaba, tampoco era dinero de ellos, pero en un negocio de más de 700 millones de dólares, imagínense que para ellos eso no significaba nada y nos dieron el gusto. Y después de 5 años de haber firmado el convenio, pudimos retirar el talud, que significó el paso de 1.300 camiones de 8 metros cúbicos de tierra para poder liberarlo. Bueno, y para ir cerrando la nota, el 24, históricamente, luego de las marchas que hay de conmemoración del golpe de Estado, se realiza una actividad en el centro, el Atlético, ahí en San Juan, casi Cochabamba. Contanos. Bueno, es el rito más importante que tenemos. Desde 1996, antes se hacía en lo que era el talud, que sobre ella se había implementado una silueta con setenta y pico de antorchas que se prendían todos los 24 en homenaje a los compañeros desaparecidos. Y al mismo tiempo era una forma de concretar el ritual funerario, ya que no tenemos donde dejar una flor o nombrar al compañero. Entonces, todos los 24 de marzo, este año se va a hacer a las siete y media, entre las 19 y 19.30. Siempre se hace después que terminan las dos marchas de Plaza de Mayo. Y entonces se enciende la silueta, se nombran a los compañeros reconocidos, que tenemos nada más que 293 identificados, o sea, de los 1.500 que suponemos que han pasado por el sitio, que son nada más que recuperaciones nuestras, porque los únicos que tienen los datos concretos son los represores. Y nombramos a los compañeros y pasamos las imágenes de sus caras. Y, bueno, juntamos mucha gente y es un momento de comunión entre todos nosotros. No solamente como la coronación de las luchas pasadas, sino que es el incentivo por las luchas futuras. Bueno, y bueno, este año, además, es un año especial, porque una cosa para completar lo que decía Daniel, dentro de lo que es la comisión, lo que es el atlético en sí mismo, trabaja un equipo de arqueólogos que dependen de la Secretaría de Derechos Humanos a nivel nacional, y que están en medio del gran conflicto de su situación laboral, de la posibilidad de pérdida laboral. Así que, bueno, vamos ahí con el condimento también de la solidaridad a todos los trabajadores de la Secretaría de Derechos Humanos que han tenido mucha participación en estos años a la hora de recuperar este sitio de memoria, poder hacer las excavaciones y, bueno, mostrar y descubrir todo lo que está enterrado. Entre paréntesis, comento que uno de los pocos casos que se pudo descubrir que estuvo ahí presente por lo que se había hallado, luego de un gran trabajo que hizo el equipo ahí del Atlético, son los restos de Manuel Guerra Quebracho, que era un militante de la juventud comunista revolucionaria con el cual nos sentimos identificados y a cual también rendimos honor dentro del conjunto de los sobrevivientes que se han detectado, los sobrevivientes que participan y de los que sabemos que fueron víctimas porque se han descubierto, como en el caso de Manuel Guerra, restos que permiten determinar qué pasaron por ahí. Sí, en el caso específico de Manuel Guerra se había encontrado, o sea, los arqueólogos han encontrado más de mil piezas, muchas piezas textiles, o sea, ropa, como todos los que llegábamos éramos inmediatamente desnudados y poniéndonos algún, algo como para que estuviéramos medianamente vestidos, esa ropa quedó en algún lado. Una compañera identificó las medias de su hermana que llevaba al día que fue secuestrada y en el caso de Manuel Guerra se encontró un cliché, un cliché que, como él estaba en la Secretaría de Prensa, él lo tenía en su poder y como vaciaron su casa cuando lo secuestran, después de haber sido secuestrado, vaciaron la casa de él y de su compañera y hay más un testimonio que lo encontró en las duchas, ahí llegamos a la conclusión de que Manuel Guerra estuvo ahí y este año, el año pasado, en el transcurso del juicio Abo 5, Manuel Guerra fue tomado como caso y declarado como que realmente ha estado en el Atlético. Bueno, entonces los convocamos después de la marcha a partir de las 19 horas en Paseo Colón y Cochabamba donde funcionó el Centro de Tensión y Terminio del Atlético a hacernos presentes para presenciar una de las que siempre concurre ahí a prestar su solidaridad es Nora Cortina, las Madres del Paseo de Mayo, los distintos organismos de hechos humanos y se hace el encendido de la silueta. Bueno, muchas gracias Daniel por la presencia, agradecemos un montón y vamos ahora a un pequeño corte antes de nuestra próxima entrevista.